Margarita 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 Mujeres vienen a cantar Ay 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 Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Canaima ¿Qué hay más? ¡Vuenos deseos! ¡Ganala! ¡Biena! ¿Qué hay más? Despertar los canales ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Van desnayando el paisaje ¡Ganay, man! ¡Van volteando el Salto a la piel! Por ti colores pesetas, con extracto de colores, siempre fluyendo belleza. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.